La sal es mucho más que un simple ingrediente de cocina que usamos para todo. Es un elemento de la naturaleza que desde hace siglos se usa dentro de rituales y es protagonista de varios mitos y creencias. ¿Cómo sabrás? Hay distintos tipos de sal, siendo la más ordinaria por decir así la sal de grano que usamos en la cocina, aunque la más natural sea la de mar que también es excelente para usar en rituales contra la negatividad. Actualmente usamos normalmente la sal en la cocina para equilibrar o intensificar algún sabor. Pero durante siglos y en muchísimas culturas ancestrales, la sal servía como moneda de cambio, elemento de limpieza y pureza, y hasta para conservar no solo alimentos, sino personas fallecidas. El poder de la sal proviene en parte de su estructura cristalina y además porque es sin duda el cristal más fácil de conseguir en la naturaleza. Sus propiedades ayudan a canalizar la energía por el interior de nuestro cuerpo, pues actúa como conductora de la energía que fluye, no solo por nuestro organismo, sino por nuestro entorno, como nuestro hogar por ejemplo. Un condimento que hoy es tan económico y abundante como la sal, en la antigüedad fue tan apreciada y escasa, que incluso el imperio romano la utilizaba como dinero para pagarle a sus ejércitos. De hecho, de ahí proviene la palabra salario, pues los romanos decían salarium argentum. Inclusive, la sal es algo muy preciado y alabado hasta dentro de la Biblia. En ella, la sal es un medio simbólico de unión entre Dios y el pueblo. Hasta Jesús llama a sus discípulos la sal de la tierra. Por ejemplo, en Levíticos 2.13 dice, Y no solo los cristianos presentaban sal en sus ofrendas, sino también otras culturas como los egipcios, que hasta la usaban para momificar a sus monarcas. Son muchas las culturas que hasta hoy tienen a la sal como elemento de lucha contra las fuerzas del mal. Si se quería alejar la mala suerte, los malos espíritus o si queríamos atraer buena vibra, felicidad, salud y hasta fertilidad, la sal tenía que estar incluida en todos los rituales. Por ejemplo, se dice que en tiempos en que la cristiandad era la religión dominante, se rociaban con sal los campanarios para bendecirlos y alejar al diablo. De ahí viene quizás el mito más conocido acerca de la sal. Si la derramas, no solo es señal de mala suerte, porque va perdiendo su poder o valor, sino además estás llamando a las malas vibras o demonios a tu vida. Por eso, para contrarrestar ese efecto negativo, debemos arrojarla por encima de nuestro hombro hacia atrás. Y además, tiene que hacerse siempre del lado izquierdo. ¿Pero por qué? Porque la vieja creencia también es que la izquierda es el lado siniestro, desde donde nos acecha todo mal, incluyendo el diablo. Y por eso hay que atacarlo con la sal sagrada justo por ese lado. Igualmente, otro mito o superstición es que la sal nunca se pasa de mano en mano, sino que se debe apoyarse en la mesa antes de que la otra persona lo tome. Ya que si se les cae o derraman, aunque sea poco, la sal pierde su valor y poder. Y también estás llamando cosas malas a tu vida. Entonces, tirarte sal por el lado izquierdo de tu hombro aleja toda negatividad y estimula la prosperidad. También es conocida la costumbre de purificar ambientes regando sal por sus esquinas, repeliendo así las energías negativas. O sea, desde el centro de una habitación, puedes aventar sal hacia cada rincón, dejando que absorba las cosas malas. Y luego, las barres y sacas de tu casa. También aleja visitantes indeseados y contrarresta las malas intenciones de gente que entra a nuestra casa. Si echas un poco de sal en la puerta de entrada, esa persona malvibrosa ya no volverá. Hay quienes además la recogen y queman después. Seguramente has escuchado del círculo protector de sal, que se usa en algunos rituales y también en culturas como la wicca. Hacer un círculo así alrededor tuyo te protege de cualquier mal que quiera entrar a tu espacio y anula cualquier ataque de negatividad en cualquiera de sus formas. En todos los rituales en los que se invocan espíritus, se traza un círculo mágico con sal, en el cual la persona permanece protegida. Dado que las entidades negativas no pueden atravesar un círculo trazado con sal, y para ahuyentar a un espíritu, basta arrojarle un puñado de sal para que éste desaparezca. Hay otros mitos y creencias sobre la sal que siguen circulando, como que nunca se debe permitir que la sal se acabe en nuestra casa, porque es señal de mala suerte. Y por ejemplo, si crees que alguien te echó mal de ojo, te lavas los pies y las manos con agua con sal tres veces. Luego bebes tres sorbos del agua salada y echas al fuego lo que reste. ¡Gracias!